señores bienvenidos a un nuevo vídeo en weblogs el día de hoy es que spider manovil home llegó a ecuador bueno como les repito llegó aquí a la sala de cine y quise ahí ya grabar algo pues ahí bueno comencé a grabar ya desde las 7 y media de la mañana o más pues ahí porque ahí donde ya iba al trabajo y yo pase por el paseo shopping de la península para ver si hay gente o algo pero esto fue lo que grabé como lo podemos señores ahorita son ya van a ser como 7.45 de la mañana y no veo nada gente todavía pero puede que ya más tarde y bueno yo cuando vi ahí pues ahí yo dije que pasó hay bastante gente aunque no sé si esas personas son ahí para el supercine o personas así normales o trabajadores ahí en el paseo shopping pero la verdad no sé qué son pero da igual está ahí y como lo vieron ya hace unas largas horas pues es porque yo he estado trabajando la verdad pues y si ha sido consolida pues ya ya tenía que regresar pero pasé primero por el paseo shopping a hacer alguna cosa y también quería quería ver ahí en la en supercine pues ahí que aunque si hay bastante gente o algo pues pero esto fue lo que grabé pues hasta aquí tenemos el supercine pero miren qué pasó lo han cerrado esto me extraña estreno español no hay nada inglés a las 8 como a 8 de la noche yo creo que la de español sale a las 10 y 20 pero no sé no sé da igual supercine no sé qué pasó y así es como encontrar supercine señores cerrado no sé qué fue lo que pasó pues la verdad porque lo cerraron pues ahí o alguien nos obligó a cerrar pues por algo pues ahí no lo sé y también bueno porque también hay gente ahí averiguando pues ahí y yo también quería averiguar pues porque yo quería preguntar si si hay boletos o cuando ya hay boletos para una función ahí para mí pero nada no sé por qué han cerrado pues o ya lo vieron ya ahorita pues o algo ya a esta hora en la tarde pero ahorita ya son las 6 y más pues donde grabé antes pues ahí ya eran las 12 del día pues por el almuerzo o era hora del almuerzo o lo cerraron ahí por hora del almuerzo o no lo sé así es como el concepto pero mañana si voy a regresar por el igual porque ya mañana 16 pues ya donde ya para que ya la gente ya llega pues ya a ver la película o algo pero si regresaré mañana y bueno pues señores espero que les haya gustado este video suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo video chau